Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. Cuidado Miguel que tienes el guamai justo pegado allí. Joder. ¿Dónde se ha muerto? En la calle. Van a abrir el bridge, Miguel no me ha activado la barra. Es que es un idiota, lo han tirado super tarde el pen. Ahora sí va bien. Vale. No pueden entrar por la brecha. Tío. Bueno, chaval. A ver si mañana aguanto. Venga, maestro. No podemos hacer, no podemos. ¿Verdad? Una brecha. La brecha me va a dar igual. Va a ir juntarme un poco contigo. Zed. No, 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 no. No brecha, sí. Va en el hielo. Eso va en el hielo. ¿Bulls? 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 Joder, tío. En Bulls. Bulls, ¿no? Calcular our Washington, they are both in the back one. Sí, están... No, 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 uno es en Bulls. Es que no me entero. Bulls. 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 Rodeo, rodeo for you, maybe. Sí, sí, pegado a mí, ¿eh? Please, please, please. Está haciendo uno rappel, el otro pegado a ti, ¿vale? Sí, el del rappel. Cada vez se va a hacer ventana. Se lo tengo yo. No, se ha pirado, ¿eh? Both coming there. Sí, los dos por ahí. Están los dos por ahí. No, 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 no. No, no, no. Una mierda. No. No hay respaldo. Pues hacemos el del agujerito de aquí. ¿Me lo has hecho? Sí, ¿no? Sí. Nice. Vaya, hombre. Vaya, lo han visto, hay una grava. A ver, he echado ahí un pavo. A ver si dronea y ve que no hay nadie. De window. Un drone por aquí, tío, de brava. La tengo, la tengo. Y el otro también. Vale. En punto. En punto. In side. ¿Qué lado? Izquierda, hard. Lo tengo, ha fallado. No sé dónde está el drone de brava, tío. Me tiene mareado. Imagina. Well played, guys. Well played. Vamos. Madre mía, Enrique, uno es que somos buenísimos. Ya estarías. Es que para llegar a Champions no necesitamos nada más. Hasta un cabra en la hatch. No, ahora poder britchearlo. Dios. Muy alegre voy yo por aquí, eh. No se mueve la flow. Es que la recortar, caray. Air vertical. Es que se lo baja, que la estoy cargando. No, además estuve yo mirando también las partidas del final y tal. Y estuvieron super guapas. Se muere la Frost. Ah, no. Oye, sale bien. Ahora hay más. Cristo sabrá cómo, pero... Ahora se se ha muerto. Termita, ¿eh? La termita por ahí lo tiene complicado. Le voy a meter un tap como pasa por aquí. Le voy a hacer... A ver si va a sonar. Porque lo voy a tapear yo antes. Lo voy a tapear yo. Que yo voy a pipa. ¿Tú eres rook? Sí. Es que te tienes que hacer con rook aquí. Yo también llevo la pipa. Yo también llevo la pipa y no me hace fun también. Este spot que tengo es buenísimo para la puerta, tío. Te ves a través de la bomba. A la vieja usanza. ¿Qué tal, Carlos? A ver o en la hatch. Oye, veo que hay una throne o algo a moverse o yo que sé, tío. Llevo un... Por aquí. Hay solis, ¿vale? ¿Dónde estás? ¿Vas detrás de mí? Ah, bueno. Oigo, oigo. Está aquí la menú, sí, ¿eh? ¿Se va? A la izquierda. Hoy va, no, no. Vale, olvídate. Olvídate, olvídate. Rotamos, rotamos. Ah, cae una puerta allí. ¿Para ahora rotar, Enrique? Yo estaba rotando. ¿Qué significa en tu vocabulario? Me había dado ya la vuelta, pero he rotado sobre mí mismo y he hecho una pirueta más sobre hace. Me... 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 Me malo. A ver cómo gestionamos esto, macho. Te voy a dejar un... ¡Ay! Que creí que va a picar y sube del todo. You mad, Solis. You mad. Es que estoy peneado, tío. ¿Aquí es la de la calle? No, la he roto yo, ¿no? Bueno, no sé. Vale, vamos a focusearnos. Vale, buena. O sea, la puedo hacer, ¿eh? Porque mira, o sea, van 0-3-0, tío. Bueno, 0-3 en su caso. Están ahí picando like monkeys. No info. They come, bro. Claro, si no rompes la cámara. No, they come. Voy para allá. Vale, podemos pusear por aquí si quieres. Vale. Ahí va. Frinta de las escaleras. Frinta, al fondo. Está al fondo. Joder, vaya. Me voy recargando. ¿Qué? Me voy recargando. Tío, creí que estabas más pago a mí. Qué lucky. No, estaba viendo si quedaba hechos por abajo. No, porque teníamos los drones antes. A los carros. Pueden ganar estos. Estos son buenos. Vemos que está pineado como una... Me ha jodido la Maluma. Ya. La Maluma de escaleras ahí. Te lo había pagado con una PEM. Aquí, como cada mes de un mundo, me pasas mis cofres de jejo. Sí, Oscar. Hace hastio. ¿Cuánto vale? 30 pesos. Buah, lo corta. Esta es de la llana. GG, guys. No sabe que está ahí la llana. Está muy escondida. Eh. Se falla. Joder, llana. Vale, vale. GG, ya. Esta es de esa acción. No sé nada. A4 eliminado. GG. GG. Well done, boys. Pira, pima. No me acordaba que tenía este. Coño, ese arma desde cuando está en el Rainbow. Esa, tío, es la del Maverick. Iba, tío, no me acordaba que tenía este. ¡Suscríbete!